¡Suscríbete al canal! Hoy jugarán fuerte y acá estamos con Bernardo, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Esta es la alineación titular de Monterrey. Esteban Andrada defendiendo el arco. Esteban Medina trabajará junto a Moreno en la defensa y atentos que atacan con dos delanteros. ¡Suscríbete al canal! No, ni mucho menos. Hay muchos entrenadores que les encanta esta formación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rogelio Fremori! Y le pega con un tubo Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador Va la pelota desde el córner a la olla Lejos se va la pelota ¡Qué buen centro! Pero el portero dando a despejar de puños Atento a que se viene Parecía ir adentro Pero estaba Barovero Córner al corazón del área ¡Se viene Abazo! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Un tiro de esquina es magnífico Que vale la pena verlo A esta distancia No esperaba a presentar Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Javier Güemes Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada ¡Supere la marca aquí de frente el arco! ¡Ahí va! ¡Corito! ¡Lo pisado! ¡Estoy igualada! Sí, posiblemente se podía abrir de arriba Esa pelota Pero no No fue así Le pegó de tal manera Que esa pelota entró Rosando el travesaño Pero fue la parte de abajo Y la pizarra por ahora Y la pizarra por ahora 1 a 1 Ahí se viene Ahí se viene y la va a tener Rogelio Furemori Si lo clavan lo ganan ¡Gol! ¡Vaya Chocle que le metió la pelota! Bueno, la verdad que esto es todo un mérito Fíjate Fíjate donde la pone Entre el Pablo y el arquero Justo en ese espacio que quedaba Así está la cosa, señoras y señores 2 a 1 Bien, el árbitro que no compre Y la pelota que sigue Que le saque la alfombra roja Ahí le queda impedecer Puede meterla Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero Y sin embargo este supo responder al disparo Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Mira el frentazo! ¡Arriba! Se fue ese balón Que cerquita pasó del travesaño Pues mira Por centímetro nuestro esa pelota El árbitro que pinta la falta Y con esto el disparo Pretenden hacerle daño Rodrigo Aguirre Atentos que hay tinechense ¡Gran topado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Desde el córner la juega corto para su compañero Bien ahí para meterse en el trayecto Y ahí lo tiene nuevamente otro córner Tsunami de oportunidades en el área Si fuera una cuestión de potencia gana, ¿no? Pero esto es de precisión ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota ¡Todo pelota en la entrada! Señoras y señores, termina el ataque ¡Un maravilloso bloqueo! Y llegó a la pelota y le lo costó mucho ¡Y míralo cómo avanza con la pelota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a pegar! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Y la verdad que acá habíamos repetido Fernando que a lo mejor el primer palo No estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos Pero hay que dar el mérito de que partiera también, ¿no? Y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Se equivoca! ¡Va la entrega! Ya está, se acabó la primera parte A descansar ahora Estirar un poco las piernitas 3 a 1 el partido Creo que merece como ningún otro destacar su actuación Se puede decir, Fernando, que este jugador Son los que se dicen que no bajan nunca los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno, una tenía que ser Hay que felicitarlo Es ahora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Valiosísima intercepción de pelota ¡Qué buena moncha metiste! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Van a dejar al arquero mano a mano Pero casi la labra, muchachos Faltó poco La verdad que el contragolpe había sido espectacular Pero le faltó la puntería El entrenador que trata de levantar el resultado El resultado con un cambio ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez Pero fuera de juego no sé Para mí que no hay duda, Mario Es fuera de juego No hay duda Diga lo que diga la imagen Es fuera de juego El árbitro levantó la bandera ¿Qué quiere decir eso? Ya está Cuando el árbitro pita Después de haberlo visto al banderillero Hay que callarse Pegá media vuelta Y seguir jugando Después discutamos Si la tenía que levantar o no la bandera Sí, señor No se puede discutir Quién es el dueño de la pelota El Monterrey Yo te digo, Fernando Que lo están haciendo muy bien Y eso deja explicado A esto llamo yo Una posibilidad de gol ¡Golazo! ¡Gol! ¡Alfamita! ¡Qué goloso! ¡Golazo! 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 Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor ¡Oh! La verdad es que acá le pigan Tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces hay que usarla también Y ya hemos visto que era un golazo Y con esto llegamos al 4 a 1 En la pizarra Le queda todavía media hora El compromiso Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ángel Zaldívar Ha llegado bien El juego del contrario Rodrigo Aguirre Y ahí sigue entusiasmado Sigue delante Ahí parte la pelota del área Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su calle No paran de correr Metiendo fuerte Gana la pelota de nuevo Rodrigo Aguirre Devuelve y toca rápido Buen corte justo a tiempo Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Habrá un hombre de refresco Para este equipo Ahí está la oportunidad Para cruzarla Le ha quedado muy bien La pelota Y la tiene de nuevo Lo dejó en el camino Fácil recuperación Del balón Y por ahora Sigue con la pelota Rogelio Fremori Y ese es otro pase Bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy Están inspirados ¿Ven ahí en la recuperación? Ahí se va a venir el cintro Ahí van las pelotas en el área Y no hay forma de sacársela Gran acción Para que su equipo Se quede con la pelota Le quedan cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Ojo con esto Va contra el arquero Guarda que esto sigue La pelota sigue con vida Gran atajada No aparecía para tanto El árbitro dejó seguir Avanza sin parar Ojo el remate Bueno, era por tiro Se viene a robar Mira el golazo que ha sacado Cuánta calidad que tiene este jugador Increíble Qué pedazo de gol Bueno, la verdad Fernando, viendo la repetición de la jugada El arquero hace todo lo posible Para que esa pelota no entre Pero en el rebote Pero en el rebote Nada más puede ser Y le convierte en el gol Se ha terminado el partido Se ha terminado el partido Dos goles Es lo que hemos visto en el partido El rival Nada pudo hacer Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y nos vamos ya con el arranque del partido Nos ponemos las pilas Rogelio Furifori Y le pega con un tubo Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partido? Atento a que se viene Parecía ir adentro Pero estaba Barobero Corner al corazón del área Se viene ¡Oh, lazo! ¡Qué increíble lo que ha hecho! Supera la marca aquí de frente el arco ¡Ahí va! ¡Gol! ¡El corito! ¡Los pisaron! ¡Gol! ¡Vaya chumple que le metió la pelota! Ahí le queda y puede ser ¡Puede meterla! ¡Tremendo lo que hizo el guardometa! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero Y sin embargo este supo responder al... Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Viene el frentazo! ¡Arriba! Se fue ese balón Bien cerquita pasó del travesaño ¡Viva! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es humoso? Tsunami de oportunidades en el área Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión ¿Qué fue? El disparo que fue malo ¡Vamos a pegar! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Van a dejar al arquero mano a mano Dijo arrecido ¡Hay que bajar! ¡Pero casi lo labra, muchachos! ¡Faltó poco! La verdad que el contragolpe había sido espectacular ¡Pero le faltó la puntería! ¡A esto ya oyó una posibilidad de gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué golazo! ¡Avanza sin parar! ¡Buena la del por tiro! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Mira el golazo!